Un cariño a su saludo a los tres y un enorme agradecimiento por encontrar tiempo en vuestras apretadas agendas para compartir estos momentos con nosotros. Mi mamá tenía restaurante, mi papá tenía negocio, o sea que crecí dentro de una familia en donde está el negocio, la cocina. Entonces yo dije, sabes que yo tengo que hacer algo por mí, para mí, como persona, como mujer, como profesional y al mismo tiempo para dar a conocer mi país. Preston, con ti, voy a tener que preguntarte esto. Tienes diseñador, comunicador, escritor, ha hecho todo tipo de cosas. Tu profil es el de un artista multifaceted. ¿Cómo decidiste enfocarte tu creatividad en el diseño de las casas, el diseño de las casas o el diseño de las casas? Primero, vine a Nueva York cuando tenía 19 años. En Los Estados Unidos, finalmente, mi papá decidió enviar me aquí porque, en la escuela escuela de que salen tienen problemas. Les dices que tenemos para salir de Panamá. Así que, por el primer 10 años, de hecho, I lingered a la vez a hacer un montón. Las bodas, tenía una satιοquiladita, y en el año 1980, básicamente, era malade. I couldn't pay my rent I mean it was a really difficult time Of my life And I actually got into this business Because I needed a job And you know and a very good friend of mine The interior designer Cuban interior designer Vicente Wolfe suggested That I started doing flowers For one of his clients By doing flowers Then you know I wrote a few books Etc Yeah well your bio says a bit more than that And just a few things It says quite a lot And to judge by the background You've got there The setting you've got in the background You've done quite well You've gone for bro This or this little thing That's nothing That's nothing Oh my God I love it Rubén Estamos en un ámbito completamente distinto ahora Acabamos de cumplir un año de pandemia Exactamente ahora Y tuvimos que reaccionar Porque la situación se deterioró Como ustedes saben muy rápidamente Y no estábamos preparados Esto fue realmente una crisis de salud increíble Que yo nunca la viví en mi vida antes Y creo y espero que nunca la vivo otra vez Porque el virus No solamente nos Nos overwhelmed Desde el punto de vista médico Pero sí También presentó cosas Que nunca habíamos tenido experiencia Tuvimos que Como se dice Learn to fly when you're up there Y muchas cosas Tuvimos que aprender Y manejar de esa manera Lo que sí te puedo decir Es que Los humanos Somos muy capaces De aprender rápidamente Lecciones Y aprendimos rápidamente Y como ustedes saben Pudimos realmente Manejar la situación Eventualmente Gracias a Dios Tenemos la vacuna ahora Y yo creo que hemos Conquistado esta plaga Manejarla 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 Manejarla